La prioridad del sector es implementar tecnologías óptimas para el manejo del cultivo. Estas incluyen análisis de suelo y agua, planes fitosanitarios y de manejo de plagas, pulverizaciones con máquinas específicas, poda, riego, análisis foliares anuales, planes de fertilización de suelo y foliar, incipiente uso de bioestimulantes y micorrisas. La principal enfermedad en la Argentina es la sarna o roña, al ser que las zonas cultivadas actualmente están mayormente en zona húmeda. Sin embargo, dado que es un cultivo que tiene pocos años y que está muy disperso geográficamente, la incidencia es mucho menor de como se expresa en Georgia. La incidencia de la sarna a nivel nacional es baja, no nos afecta en los rendimientos ni en la calidad de la fruta, mayormente con tres o cuatro aplicaciones de fungicida de manera preventiva podemos trabajar. Y el grado de incidencia del patógeno en el árbol es de grado 1, grado 2, por ende podemos convivir con la enfermedad sin que afecte la calidad y los rendimientos. En las zonas más secas aparece esporádicamente algo de mancha vellosa y en zonas muy agrícolas la chinche suele estar presente al saltar desde otros cultivos extensivos. La chinche nesara virígula, la chinche verde, en Argentina afecta en las zonas donde hay agricultura extensiva y hay muchos lotes linderos de soja alrededor de los montes de Pecán. Lo que nosotros podemos hacer son aplicaciones preventivas en el cuadro o en la periferia del lote para reducir la incidencia de esta plaga. Lo que nosotros podemos hacer es que la fruta, 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 la fr